Una niña de 13 años murió en este lía a causa del dengue, con lo que aumentó a 13 la cifra de muertos por esta enfermedad en lo que va del año. Y para hablarnos de las medidas que se deben tomar para prevenir contagios y evitar más muertes, hoy nos acompaña el epidemiólogo, el doctor Leonel Arguello. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, nuevamente en el programa. Gracias por invitarme y por la oportunidad de poder transmitir información y educación a la población. Doctor, comencemos hablando del tema de las cifras. Son oficialmente 13 fallecidos a causa del dengue. ¿Esto es una estadística normal, por decirlo así, o es algo que nos debe de alertar y alarmar? Bueno, en primer lugar no es normal que se muera la gente, ¿verdad? O sea, no lo pudiéramos considerar como normal. Ahora, lo que hacemos siempre es comparamos las cifras de un año con otro. Lamentablemente yo no puedo comparar porque no hay cifra pública. Por lo menos no tengo acceso yo a esas cifras para poder comparar. Pero sí llama la atención el hecho de que esté falleciendo gente especialmente de dengue, ¿verdad? Porque nos está reflejando de que algo está sucediendo. Obviamente cuando las personas mueren, ¿verdad? El muerto habla, como digo yo siempre. El muerto enseña muchísimo. Entonces habría que ver en qué lugares, en qué edades, si había recibido previamente tratamiento o no, si había tenido contacto con unidades de salud pública o privada o no. Si esa persona tenía otras enfermedades adicionales a la del dengue, por ejemplo, antes de que el dengue le ocurriera. Entonces toda esa información es importantísima, es vital para saber a dónde dirigir el eje de acción. Por otro lado, nos está diciendo y nos está alertando de que no estamos haciendo suficiente. Ni el gobierno ni la sociedad civil. O sea, no hay suficiente información ni educación a la población alrededor de esto. ¿Verdad? Porque yo siento que existe una falsa seguridad. A mí me preocupa cuando hacemos este tipo de programas y de repente miro el montón de fumigación, ¿verdad? Porque la gente tiende a creer en la cabeza de que la fumigación es la solución de todo. Y esa no es la solución. Entonces en este caso de estos fallecidos, ¿qué podemos hacer para que no fallezcan? En primer lugar, tenemos que recordar que esta es una enfermedad transmitida por un vector que se llama Aedes aegypti, que es el mismo vector que transmite el dengue, la malaria, el chikungunya y la fiebre amarilla que la tenemos ahí cerquita en todo lo que es el norte de Sudamérica. Y este es un vector que pica durante el día que pone sus huevos en cualquier recipiente de agua limpia, de cualquier tamaño, desde milímetros hasta metros, ¿verdad? Ahí pone sus huevos y que son alrededor de 500 huevos que pone una mosquita hembra después de haber picado una semana previamente a una persona. Entonces si no eliminamos todos los criadores es muy difícil controlar esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que las personas deben identificar para saber si están o no enfermas de dengue o de las otras enfermedades que transmite este mosquito? Bueno, en el caso, todas se parecen mucho, el dengue, el chikungunya y el zika se parecen mucho. Todas comienzan con fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, hay erupción, el zika además te da conjuntivitis u ojo rojo, el chikungunya te afecta más las articulaciones bilaterales, o sea, ambas rodillas, ambos codos, ambos tobillos. Entonces, esto hace que la diferencias un poquito, pero efectos prácticos, el mosquito es el transmisor de estas tres enfermedades que estamos padeciendo, pero que pudieran llegar a ser cuatro si no tomamos las medidas correspondientes. Entonces una persona, una vez que siente esos síntomas, hay que recordar en primer lugar de que cualquier persona que se enferme, la tendencia es que vos te enfermas, te sentís mal unos días y después comienzas a sentirte bien. Si vos comienzas, en vez de sentirte bien, te comienzas a sentir cada día peor, eso es el primer signo de alerta en el cual tenés que buscar ayuda médica. Y aquí hay una cosa importante, porque yo he notado que a veces gente va y te dice, sí, pero es que yo fui donde el médico y me dijo que estaba bien, ¿yo para qué voy a ir otra vez? Sí, tiene que ir otra vez, por una sencilla razón, porque yo la puedo ver en este momento y en este momento a lo mejor estaba bien, pero a las cuatro horas no. ¿Y cuál es el protocolo que se debe seguir? Porque en el caso de esta niña de Esteli, que era estudiante de secundaria, los familiares denunciaron que ella fue al centro de salud, solo le pusieron una inyección y la enviaron nuevamente a su casa. ¿Qué es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo que se debería seguir en caso de personas que están enfermas con dengue? Yo tengo entendido que el Ministerio de Salud, por lo menos eso fue público, que habían creado unas unidades de febriles, o sea, en todas las unidades de salud tienen que haber una unidad o un espacio a donde se atiende con prioridad a las personas que tienen con fiebre. Entonces, esta persona, si llegó con fiebre, debería haber sido atendido ahí. Luego, una vez que vos atendés a esta persona con fiebre, pues hay que descartar por qué es la causa de la fiebre. La fiebre puede ser una infección en la garganta, puede ser una infección urinaria o puede ser un problema de zika, dengue o chikungunya. Y en base a ese diagnóstico, entonces vos normalmente lo que haces es prevenir a la persona que no tome aspirina, porque si es dengue hemorrágico va a ser peor, que no tome ibuprofeno o que no tome analoxona, que son otros medicamentos, y le decís que tome mucha agua y que solamente puede tomar acetaminofén. Y le explicas, mire, usted tiene esto, es posible que pueda tener dengue o que pueda tener chikungunya o que pueda tener zika. O sea, si usted siente que la fiebre no se le quita, siente más malestar, siente esto, regrese. Esa es la manera de poder tener controlado. ¿Qué es lo que sucede? Que si vos no haces eso, entonces las personas se van y la misma persona dice, ¿y para qué voy a regresar si me atendieron mal? ¿O para qué voy a regresar si no me curó? Entonces uno tiene que ser claro con el paciente y decirle, mire, tenemos que observar. O sea, pero tampoco te puedo tener aquí 48 horas, ¿verdad? Porque es imposible mantener a la gente todo el tiempo, dos días o tres días en las unidades de salud. Entonces vos orientás a la gente. Entonces una persona que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, y que comienza a sentirse más mal que lo que estaba, que tiene dolor de estómago, que tiene vómito, si es niño que no sigue mamando o que no sigue comiendo, que la fiebre no se baja, que se siente mareado. Este tipo de cosas son signos de alerta para que vos regreses a la unidad de salud. ¿Y qué podría ser esta enfermedad mortal? ¿Qué la convierte en mortal? En el caso del dengue, la convierte en mortal el hecho de que si vos has tenido un dengue previamente, el dengue hay cuatro serotipos, cuatro diferentes tipos del mismo virus. Son como que dice, hay cuatro hermanos. Y si tuviste la infección con un hermano, ya esa infección no te la puede volver a pasar ese mismo virus. Pero si tenés otro, entonces la combinación de esos dos virus, o a veces el solo hecho de tener una infección con un solo virus, te puede producir dos complicaciones. Una que es el shock por dengue, que es prácticamente tu presión arterial, que en lo normal es 120-80 y que mantiene el flujo sanguíneo dentro del cuerpo, reduce. Al reducirse, entonces circula menos sangre. Como quien dice, igual que una manguera, que está regando con fuerza y de repente está regando menos, entonces tienes menos posibilidad de regar el patio. Exactamente lo mismo pasa. Tienes menos posibilidad de que no fluya sangre en todo el cuerpo, especialmente en el cerebro y en el corazón, y entonces tu presión se te va bajando a tal grado que después baja unos niveles tal que ya no es capaz de estarte llevando oxígeno a los órganos vitales, como es el cerebro en primer lugar y después el corazón. Otra complicación puede ser la hemorragia. ¿Verdad que comences a tener hemorragias internas? Porque no se miran, a veces por afuera nada más se miran las petequias, unas manchitas rojas, y que por dentro esté sangrando. Y entonces tus órganos, por estar sangrando adentro, se van volviendo discapacitados. No pueden ellos seguir haciendo sus funciones. Al no poder seguir haciendo sus funciones, entonces vos tenés un fallo en todo tu organismo y vas perdiendo el equilibrio y te podés morir, obviamente, por esta hemorragia. Y en el caso de las mujeres embarazadas, ¿qué medidas se deberían tomar o qué medidas deberían tomar las autoridades de sanidad pública y tanto también las personas, las familias? Mira, con las embarazadas yo creo que hay que ser bien estrictos. La información que sale pública no es que hay 100 embarazadas y que 21 ya parieron. De esas 21 mujeres que ya parieron, aparentemente no hay problemas con la microcefalia. Pero recordemos que la microcefalia es lo que llamó la atención, es una de las malformaciones. Pero también hay malformaciones en la vista, hay malformaciones en los oídos y hay malformaciones neurológicas desde el cerebro y toda la médula espinal. O sea, ya está demostrado en muchísimos casos en Brasil que han nacido con la cabecita normal, por decir así, y que después han tenido problemas. Entonces, esto hay que darle seguimiento, digamos, en este caso de los niños nacidos. En el caso de las embarazadas, mi recomendación es que se utilice preservativo. Por una sencilla razón, nosotros los hombres, si tenemos zika, se permanece dentro de nuestro semen, por lo menos dos meses permanece el virus. Y puede permanecer más, lo que pasa es que no se ha estudiado más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si mi mujer está embarazada, si mi esposa está embarazada, y yo tengo relaciones sexuales sin preservativo, y yo tuve el zika, yo puedo transmitírselo a ella. O sea, que la mujer aquí tiene un doble riesgo. No solamente porque la pique el mosquito, que tiene que protegerse, ¿verdad?, con repelente y demás, sino también por las relaciones sexuales. Por eso es importante, y se está recomendando, que las mujeres embarazadas tengan relaciones sexuales con preservativo, ¿verdad?, para evitar adquirir el zika por la vía de transmisión sexual. En el caso de la picadura de mosquitos, pues lo ideal es andar con repelente. Pero bueno, lo ideal realmente sería que en nuestras casas estuvieran libres de criaderos, ¿verdad? Porque en este país, que tenemos 70% de la gente que vive con dos dólares y pico, ¿cuántos pueden comprar al día? ¿Cuántos pueden comprar repelente? ¿Cómo valora la información que brinda el gobierno? Bueno, la forma en que el gobierno, desde la primera dama, que es la que maneja la información oficial, da a conocer lo que debería hacer la gente en estos casos para prevenir estas enfermedades. Bueno, yo creo que lo que dan es información, como nos estás diciendo vos, o sea, cuántos casos hay y a veces dónde ocurrieron y a veces plantean las edades o solamente dicen cuántos casos hay, ¿verdad?, y si están bien y si están mal o si han fallecido. Pero bueno, esa es información. No hay una campaña permanente. Lo que se requiere del gobierno es educación, que es diferente. Educación significa que vos aumentes tus conocimientos, que modifiques tus prácticas, tus conductas, tus hábitos, y que entonces vos entres en conciencia y actúes. ¿Eso qué significa? Que yo en mi casa no tengo que esperar que llegue al Ministerio de Salud, sino que tengo que ir por todos los alrededores del patio de mi casa y dentro de mi casa a buscar cualquier recipiente de agua. Y ese recipiente de agua tengo que destruirlo, tengo que eliminarlo. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque si no, yo tengo ahí un potencial criadero de mosquitos y usted es un mosquito casero, es un mosquito domiciliar. ¿Verdad? Entonces, esa educación falta. Falta la educación de los signos de alertas que hablamos, ¿verdad? Falta la educación de qué es lo que tenés, qué es lo que tenés que hacer en caso de que te enfermes. ¿Verdad? Está la alerta y cómo regresar. O sea, falta en síntesis una campaña educativa permanente. Recordemos que vos estás sentado ahí y yo estoy sentado aquí porque pasamos preescolar, primaria, secundaria, ¿verdad? Y después universidad. Todo ese proceso, imagínate, para educarte. Entonces, nosotros necesitamos una campaña de carácter permanente, educativa, que transforme, que te dé herramientas para que la población haga. Nicaragua es el único país, junto con México, que ha logrado demostrar que siguiendo la ruta verde, que significa que en las comunidades, las comunidades se organicen, que las propias, la propia gente de la comunidad, de manera voluntaria, ¿verdad? Y sin partido político, porque esos son otros de los problemas que hay cuando vos llegas con camisetas de partido político, cosa, la población te cierra las puertas. Entonces, tiene que ser de la propia comunidad, gente que inspeccionen voluntariamente, que sean capacitados, obviamente, por el Ministerio de Salud o por ONG, que estas personas vigilen en las comunidades y vayan, van a tu casa, van con vos, recorren, te enseñan cómo es que tienes que identificar los criaderos, te enseñan cómo tienes que eliminarlos, ¿verdad? Te enseñan qué tienes que hacer si en caso se fuera a fumigar o cómo poner el abate. Y en este caso de Nicaragua, sin insecticidas, solamente con la destrucción del criadero, se logró demostrar que bajaba enormemente la cantidad de criaderos. Y una cosa es importante, yo sé que se da información sobre los casos, dijeron que iban a dar información, todavía no la han dado, ¿verdad? Sobre cuál es el índice de infestación. Entonces, si vos tenés el 2% de casas con criaderos, significa que estás en un alto riesgo. Si vos tenés un 3%, significa que tenés un riesgo seguro de que va a haber brotes de esta enfermedad, que van a haber epidemias de esta enfermedad. Entonces, ¿cuántos estamos ahorita? ¿20, 25? No lo sé, porque no tengo la información, pero es obvio, ¿verdad?, de que el mosquito está ahí. Entonces, cuando uno está tratando de enfrentar una epidemia, mi experiencia en los años 80, es que lo primero es que vos le tenés que decir a la gente lo que hay. Y tenés que decírselo en serio y claramente. Mire, usted está en riesgo de morirse, usted está en riesgo de esta cosa, y para evitar esto tiene que hacer tal cosa. Porque si no, vos me das una falsa seguridad. Entonces, ¿cómo digo yo? Ah, bueno, si van a venir a fumigar a mi casa hay que vengan, si van a venir a destruirme los criaderos hay que vengan. Entonces, yo no me preocupo. Entonces, en vez de hacer una movilización, vos creas una desmovilización. Las armas, los instrumentos, la manera como luchar con esto hay que pasárselo a la gente y que la gente lo haga. ¿Verdad? E idealmente sería, Cuba lo hace. ¿Verdad? Otros países lo hacen, van a tu casa, ¿verdad? Te revisan y si te encuentras un criadero te multan. Te multan. ¿Verdad? En Cuba ahorita te multan y han multado siempre y además de multarte, semanalmente fumigan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mosquito tenés que estar fumigando semanalmente. Aquí fumigamos como cada mes, más o menos, porque bueno, por las condiciones, porque hay mucha población. Pero la fumigación te mata el adulto, pero no te mata los huevos. ¿Verdad? El abate que se echa en las casas sí te mata la larva, que es la siguiente etapa después del huevo. Sin embargo, ¿verdad? No echas abate en todos lados. ¿Verdad? No vas a ir a echar abates en una tapita de un recipiente pequeño. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema. ¿Verdad? Y por otro lado también hay que dar información y educación sobre dónde están los criaderos. Yo me preguntaba hace años dónde eran los principales criaderos en la llanta, ¿verdad? En el florero y en los recipientes de agua, ¿verdad? Especialmente en Managua, que la mitad de la población tiene que recoger agua. Ese era lo más frecuente. Pero ahora, ¿cuál es? ¿Verdad? Ese es el tipo de información, pues que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Porque la gente, se vuelve a decir a la gente que limpia, ¿verdad? Pero no les da el concepto de limpieza. Imagínate, por ejemplo, aquí, si realmente hubiera una cama. Ahorita están limpiando, tengo entendido, vive en la carretera Masaya. Están limpiando los casos. Excelente. ¿Por el repliegue? ¿Verdad? Sí, por el repliegue. Excelente. Me parece buena medida, ¿verdad? Pero es que esa es una medida que hay que hacerla toda la semana y multar al que tire basura. Ojalá que las autoridades de salud pública vean este programa y tomen estas recomendaciones que usted, doctor, está dando. Muchas gracias por estar aquí en esta noche y siempre es bienvenido para hablar sobre este tipo de enfermedades a la población. Gracias. Muy amable. Gracias.